La noche del sábado, aproximadamente a las 11 y media, llego a mi casa y me encuentro con el aire salido y me entraron, me faltaban, me faltaban la playa, el nene, la mochila, muchas herramientas y una máquina de explosión nueva que yo tenía. ¿Qué tipo de herramientas se llevaron? Contanos un poquito. Tenía masa, corta fierro, clavo gancho, todo en una pinza, tenaza, un cajón grande en el cual estaba tirado acá afuera. Y se ve que se han llevado la mochila del nene mío de la escuela, ahí encargaron las cosas y se las llevaron. Y nos decías también, una máquina de cortar el pasto a explosión. Sí, sí, una máquina de cortar el pasto a explosión, que hacíamos un poquito que la tenía, y bueno, con mucho sacrificio uno la pone a la compra, pero bueno, se la han llevado. ¿Por dónde ingresaron? Ingresaron por acá, sacaron el aire este, sacaron ahí la cosa y ingresaron por este lado. Pero yo creo que llegué justo, porque yo tengo más cosas, tenía, tengo el televisor, cosas, otras cositas y no alcanzaron a llevarse. Quizá cuando yo estuve abriendo el portón, salieron por acá atrás y no lo vi. Prácticamente tuvieron que haber saltado uno de estos tejidos. Sí, el tejido, prácticamente este, porque ellos están todos más altos. O sea, no están tumbados, nada. Toda la vuelta, la casa está bien cercada. Y ahí están tumbados y se ve que han salido por ahí. Lamentablemente, bueno, este robo y se han llevado un gran número de cosas. Sí, 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 bueno, que uno por ahí con mucho sacrificio se compra para su casita y bueno, yo por ahí más por mis hijos y todo eso, yo por ahí a veces salgo a cortar el pasto, pero no muy seguido, no me dedico a cortar el pasto, pero yo la compré para mi casa. Y bueno, las herramientas sí, las herramientas eran de trabajo. ¿Para qué te dedicas? Yo hago albanilería, electricidad, soldadura, todo un poco. Lamentablemente, los pastizales tampoco ayudan, podrían haberse escapado tranquilamente. Sí, tranquilamente, la policía vino, vino enseguida, eso sí, yo la llamé, cuando yo llegué, vino enseguida, pero vinieron como cuatro patrulleros, pero tampoco se pudieron meter porque los pastos son muy altos. Y acá nosotros, nosotros acá enfrente de mi casa, no cortan el pasto, no sé por qué, solamente acá enfrente de mi casa no cortan el pasto. Porque después cortan para allá, para allá, para aquellos lados cortan todo el pasto. Acá enfrente de mi casa no cortan, y acá menos, pero allá enfrente de la casa nueva que dieron, ahí enfrente de la otra casa, acá en otros predios, sí, no sé por qué, pero bueno. Nosotros acá quedaron en ayudarnos, estaba Paula Wagner, había unos cuantos políticos que nos dijeron que si salíamos de acá, nos daban el terreno allá. Sí, nos dieron el terreno, pero el barrio allá no tiene, solamente tiene agua, no tiene luz, no hay, en las calles no se puede salir cuando hay barro, la gente me prometieron que iba a ayudar con materiales, y nunca aparecieron materiales. Y yo, a mí también, me vinieron el otro día a querer tomarme la casa. Y yo justamente había ido a Tucumán, a visitar una hermana que había encontrado, bueno, que era así, había encontrado una hermana que nunca había, que no conocía, y bueno, yo soy de acá, sí, sí, yo soy nacido, criado acá en Villa, con atención. ¿Es mucha la inseguridad en esta zona, Juan Manuel? Mirá, yo te digo la verdad, a mí, yo hace tres años que estoy viviendo acá, la primera vez que me tocan algo, o sea, a mí, y acá la gente, cuando estaba toda la gente, tampoco, porque teníamos vecinos, pero ahora como que estoy más solo acá, por ahí capaz que aprovechar la situación. Pero, sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, estamos esperando a ver que el municipio me venga y me ayude, porque yo no me puedo ir allá, yo tengo dos chicos, mi señora está embarazada, y en el municipio yo voy y le pido que me ayude, yo no le pido que me hagan una casa, que paguen una cooperativa como pagan, no importa, está bien, bueno por esa gente. Pero, ¿qué pasa? Yo lo único que le pedí son ladrillos, nada más. Después los otros, haciendo trabajo, como pueda, yo voy a haciendo, comprando materiales, a poquito. Y los robó una, la verdad que, bueno, se llevaron eso, nada más, bueno. Y gracias a Dios no pasó a mayor. No pasó a mayor, y gracias a Dios que yo tengo chicos, y bueno, porque por ahí cuando esas personas vienen así, vienen decididos a cualquier cosa. Gracias.